Caixo, eguno gustioi, ongi e torri. Bienvenidos a todos a esta feria magnífica de gastronomía, a San Sebastián Gastronomía Euskadi Bascauntri, este año dedicada especialmente a Singapur. Pero es que me vais a perdonar, pero realmente me siento un poco sola. ¿Dónde está mi mano derecha? ¡Carlos! ¡Nun saude! ¡Carlos! Me vengo arriba cada día dando el punto a la comida, paseando por el mundo tan feliz y lo que encuentro suculento, ahí me pone tan contento que lo que hizo rico, rico para ti. Bon appétit, que aproveche Bon Profit. ¡Oneguín! Muy buenas, queridas amigas, amigos y familias. Claro que sí. Bueno, Ainhoa, ¿y aquí qué hago yo? Sin sartén, sin cuchillos, sin cebollas. Bueno, ¿qué tal si le damos el paso a la directora? Vamos a darle paso, ¿no? Sí, que le hable ella. A Roser, que hable Roser, porque nosotros... Que venga a Roser. Sí, pero a hablar menos, ¿no? Vale, venga, Roser, pasa y dinos cuatro cosas bien dichas. Ahí está. Muy bien. Egunon, good morning, buenos días, buen día. Aunque voy a ser muy breve, porque hay mucho y nuevo que ver en el Congreso, quiero un año más, remarcar el privilegio y la ilusión que representa estar en este escenario. Y más con la programación que hemos diseñado. Este año vamos a descubrir el nuevo hub gastronómico de Asia, que es Singapur. Vais a conocer la nueva cocina asiática del siglo XXI a través de esta metrópilos que os sorprenderá. Vamos a aprender lo que es capaz de hacer la mezcla de culturas cuando hay sensibilidad creativa. Veremos cocinas occidentales llenas de Oriente, cocinas orientales que beben de Occidente, cruces entre Malasia, Indonesia, India, China y Europa. En definitiva, Singapur, una de las más apasionantes potencias gastronómicas del mundo. A la vez, os daremos más que un guiño a otras cocinas que también están en su mejor momento, como es Rusia, Hong Kong y Portugal. Pero más allá de estas propuestas tan innovadoras, San Sebastián Gastronómica, Euskadi, Basque Country, 2015, va a ser también la gran panorámica de este territorio, Euskadi, el País Vasco, Ipúzcoa, Donosti, de sus grandes cocineros, desde luego, pero también de sus productos sublimes, de las tradiciones y vanguardias gastronómicas que han hecho de esta tierra capital culinaria mundial, como muy bien apuntó nuestro alcalde. No sabéis las ganas que tienen los invitados de Asia de descubrirlo todo, porque, lo digo con humildad, pero también con mucho orgullo, desde este escenario el Congreso marca tendencias. Por fin, quisiera hacer, una vez más, un llamamiento a la generosidad de nuestros cocineros, que tanto nos han dado en estos últimos años. A pesar de que hoy están embarcados en nuevos negocios y en su expansión internacional, recordemos que lo que nos ha hecho grandes siempre ha sido la generosidad y la humildad. Ahí debemos seguir, enseñando, aprendiendo y compartiendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar Ricasco. Hay ideas y no puedo esperar a ver lo que resultará. Yo, por lo pronto, tengo un restaurante que es chino y yo ya he puesto mi pequeño granito de arena. Yo espero que todos vosotros pongáis vuestro granito de arena en hacer que nuestra cultura y esas culturas lejanas, de alguna manera, se mezclen. El mejor sitio del mundo, Sebastián Gastronómica. Hasta pronto. Aplausos ¿Cómo nos sentimos ahora con el ego subido? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que desde tantos sitios nos manden tantos saludos y tan cariñosos. Y hablen tan bien. Y me he quedado con dos apellidos, Yu y Lo. Sí, qué fácil me ha parecido eso. No, pero bueno, y había gente que conocía yo, periodistas argentinas, que en la época que yo estuve allí me hacían muchas veces entrevistas para temas de revistas y demás. Y lo que sí me gustaría es que los ponentes, ¿no?, que estéis aquí, expongáis todas vuestras historias, todas vuestras ideas sin tapujos. Eso me parecería fundamental. A los congresistas, que absorbáis, como absorbe el arroz, los sabores, absorbáis todo lo que aquí se va a cocer, que se van a cocer muchas y muy buenas cosas. Y que aprovechéis estos tres días de comida sin parar, sin parar, nos vamos a llenar de aromas, de colores, de sabores, porque los mismos Singapur que Hong Kong creo que tienen todo eso que necesitamos. Yo siempre me suelo acordar de un amigo mío que se fue hace más de 30 años a Singapur de vacaciones y me dijo, Carlos, se lo comen todo, se lo comen todo. Y dice, porque nosotros las berzas comemos las hojitas y demás. Y dice, no, el tallo lo tiramos siempre. Y yo, no, no, ellos le buscan punto de cocción a todo. Son muchos, llevan muchos años comiendo y al final le dan el punto de cocción a cualquier cosa. Y nosotros tenemos que aprender de ellos. Eso es. Y una cosa que no se había dicho nunca, yo soy nieto de varón. Y si mi abuela era hembra. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al comité técnico, que les echarás de menos. Así que les vamos a llamar uno por uno. Empezamos con José Analija, Hilario Arbelait, Juan María Artac, Eneco Hacha, Martín Berasateri, Andoni Aduri, Pedro Subijana y David Martínez, director general del Diario Vasco. Bueno, nos falta... Nos faltan algunos, sí. No, nos falta Hilario Arbelait, que ayer se cayó y se hizo daño. Y nos falta Andoni Aduriz. Y yo, bueno, pero aquí... Andoni Aduriz y Hilario nos faltan, pero bueno, están siempre con nosotros. Algunos son jóvenes y guapos y otros nos estamos quedando como... Tiene que haber de todo, Carlos. En la variedad está el gusto. Solo podemos tener sabor ya algunos. Ya hemos perdido el color y el aroma. ¿Tiene alguno algo que decir? Pedro, ven un poquito. Pedro, ven. Bye. Ven. Sí, yo siempre te he necesitado. Siempre pilláis a la gente a traición. Claro, como debe ser. Porque yo no tengo nada pensado para decir. Lo único que... Estamos felices y contentos de estar aquí. Tenemos unos grandes presentadores. Amor, estás más guapa que tú, perdona. Ya, ya, ya. No, no. Es el maquillaje que engaño, ¿eh? Ya voy pintura. Pero yo creo que todos ponemos nuestro granito de arena. Todos somos un equipo. Todos trabajamos con ilusión. Nos gusta, evidentemente, lucir de lo que es Donosti y sus cualidades, pero nos gusta también recibir a la gente. Y lo que queremos es que todos los que habéis venido, todos los que habéis hecho esfuerzos, porque ahora aquí hay gente de todo tipo, gente que ha tenido que pedir permiso en su empresa para poder venir al Congreso y gente que es la empresa misma y hace lo que le da la gana. Pero a todos vosotros, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos y que aprovechéis el tiempo lo mejor que podáis. Bueno, he visto esto. Yo le llamaré a José María Icega, director del Vasculinari, para que venga aquí entre nosotros y para que Ramón Roteta, nuestro cocinero escultor, le haga entrega de su obra de este año, que yo creo que la recibirá con mucho cariño. José María Icega. ¡Más! ¡Más! ¡Va, Ramón! ¡Cuéntanos! Queixo, queixo y Bunón, buenos días, bienvenidos por la escultura, es una cabeza burua, y aquí tiene la boca, la nariz, hermosa como todas las orejas vascas, muy importante para que no se escape nada. Gracias. Gracias. Es que recasolada. Muchísimas gracias a San Sebastián Gastronómica por este homenaje al Comité Técnico. La verdad es maravilloso recibir este homenaje, este reconocimiento en este magnífico congreso que nos ha visto nacer y nos ha visto crecer. Yo me acuerdo que hace siete años me invitaron a una comida y me dijeron, oye, los cocineros vascos andan con una idea de hacer algo, una escuela, que llevan más de 20 años que no les hacen ni caso, que no les escuchan. Y vosotros, ¿cómo lo veis? Yo trabajaba, era vicerrector de la Universidad de Mondragón en aquel entonces, y ahí empezó todo, ¿no? Y a lo poco se celebraba San Sebastián Gastronómica. Y la verdad es que me acuerdo de haberme inscrito como congresista y sentarme ahí, estar los tres días, escuchando, observando lo que ocurría en el escenario, pero lo que ocurría alrededor, ¿no? Y me impactó la energía, la pasión, la innovación que había aquí, ¿no? Y desde ahí, pues yo creo que en estos años hemos construido un centro pionero entre mucha gente, entre mucha gente, por supuesto, la gente que trabaja en el basculinari día a día, ¿no? Los directores, profesores, gestores, el patronato, ¿no? El patronato que yo creo que es un buen conjunto de personas que compartimos una visión y unos valores, cocineros, empresas, instituciones, una universidad, un centro tecnológico, y entre todos hemos construido esto, ¿no? Pero sobre todo para mí, yo quiero dar las gracias a tanta gente ahora que estáis ahí sentados que en estos años nos habéis apoyado, ¿no? Nos habéis dado una palabra de aliento cuando la necesitábamos, un consejo, habéis venido al basque cuando os hemos invitado, porque en el fondo empezar de cero un proyecto de esta dimensión tenía una gran dificultad y lo hemos hecho, pues, entre mucha gente, ¿no? Y ahora ya, hoy en día, hay 400 estudiantes de 25 países en el grado, casi 1.000 profesionales que se forman en nuestros másters, 50 empresas con las cuales trabajamos proyectos de I+, D+, I, y a la vez hemos empezado, todavía acabamos de dar los primeros pasos, ¿no? Pero yo sí que creo que la gastronomía es maravillosa. Yo creo que eso que nos habéis enseñado vosotros, ¿no? El no conformarse, el trabajar, la pasión por un oficio, el no conformarse con cómo hacemos las cosas hoy sin evolucionar, pues ese es nuestro camino, es lo que nos habéis enseñado, lo que nos habéis inspirado y esperamos seguir trabajando en el futuro y desarrollar todo el potencial que tiene este sector. Es que ricas cosas, Sebastián Gastronómico. Muchas gracias. 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 Gracias.